Y los saludos van de parte de un guarellano para toda la familia y los paisanos que se encuentran allá en la Unión Americana Especialmente para los que están en Carolina del Norte Allá en la ciudad de Raleigh, esto fue lo que pasó Murió un hombre de valor, Diosito se lo llevó Murió un hombre de valor Diosito se lo llevó Mauricio Torres Hernández, no te vamos a olvidar Hermanos y familiares, siempre te han de recordar Hermanos y familiares, siempre te han de recordar Los amigos y compadres sabían que eras hombre bueno También tenés tu valor Lo sabíamos en el pueblo También tenías tu valor Lo sabíamos en el pueblo Muy bueno y trabajador Y persona decidida Amigos te han de extrañar Con gusto toda la vida Amigos te han de extrañar Con gusto toda la vida Ya no te verán pasear En calles de Carolina Y tu compadre Josué Te recordará también Y tu compadre Josué Te recordará también Él siempre traía una nueva Pa' defensa personal Él nunca le geró a blanco Porque si sabía tirar Él nunca le geró a blanco Porque si sabía tirar Tus hijos y la grandecitos Lloran junto a su madre Lloran con gran sentimiento Por la muerte de su padre Lloran con gran sentimiento Por la muerte de su padre Vuela paloma querida Vuela al puerto de Acapulco Y avisas en el marqués Que Mauricio ya está muerto Ahora sí sus enemigos Ahora sí sus enemigos Pueden pasarse contentos Música Ya me voy a despedir Y me despido contento Música El que compuso el corrido El que compuso el corrido Su hermano Jugó Arellano El que compuso el corrido Música Su hermano Jugó Arellano Música 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 Música